Roma, Italia, un abrazo Porque las canciones de mi tierra también suenan bonito Con tu rumbo, rumbo ¡Ambulso italiano! ¿Cuántas veces yo te dije, gachita? ¿Cuántas veces yo te dije, gachita? Contigo me quiero casa muy pronto Contigo me quiero casa muy pronto ¡Y nunca, nunca, mujer! ¡Hiciste caso, mi amor! ¡Tú sí, mami! ¡Patías, igual! ¡Bailas bien! Contigo me hiciste, gachita Contigo me hiciste, gachita Del cariño y el amor que te brindé Del cariño y el amor que te brindé ¡Novedades, añipiuna! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Vota la vida, compay! Ahora sufre ahora yo la gachita Ahora sufre ahora yo la besita Recordando quien te quiso de verdad Recordando quien te quiso de verdad ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y la palma! ¡Arriba la mano! ¡Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver! ¡Y ese rabito, mi amor! ¡Ese rabito! ¡Sabrosito! ¡Déjame morder a ese rabito! ¡Miren cómo se baila! ¡Miren cómo muere! De la chacha a mí me gusta la pierna y el rabito De la chacha a mí me gusta la pierna y el rabito Si me lo encuentro jugosito, me lo como todito Si me lo encuentro jugosito, me lo como todito Si me lo encuentro jugosito, me lo como todito Si me lo encuentro jugosito, me lo como todito Si me lo encuentro jugosito, me lo encuentro jugosito ¿Dónde están los solteros? Oye mi hermano ¿Dónde están los solteros? Levante la mano, levante la mano, levante la mano, levante la mano, levante la mano arriba ¿Dónde están los que nunca se van a casar una bulla? ¡Solteros arriba! ¡Eso! ¡Levante la mano! ¡Eso! ¡Totos los solteros! ¡Eso! ¡Arguelita que es la vida, la vida del solterito! ¡Arguelita que es la vida, la vida del solterito! ¡Se amanece parteando, de poquito en poquito! ¡Se amanece parteando, de poquito en poquito! ¡Qué rica que es la vida del soltero, mano! ¡No te lo encuentro! ¡Cielo! ¡Ay! 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 ¡Qué linda que es la vida! ¡No me pidan que me casé! ¡Eso! ¡Llora! ¡Oye mi amor! ¡Oye mi amor! ¡Ese muertito que alejaste! ¡Ese muertito que alejaste! ¡Ese muertito que alejaste! ¡Que no está allá! ¡Por todo te puso a tu lugar! ¡Chico otro lo pintó bonito! ¡Oye! ¡Oye! ¡Lo pintó espectacular! ¡Por eso! ¡Ese muertito que alejaste! ¡Por eso, hermano! ¡Por eso, hermano! ¡Por la historia, mejor! ¡Las patas! ¡Arriba! ¡Las patas! ¡Arriba! ¡Las patas! ¡Arriba! ¡Oye mi amor! Yo me vuelvo a olvidar, porque tu amor me fijará Y que de ti me hará olvidar, porque tu amor me diga Y que de ti me hará olvidar Aunque me ha olvidado, recordarás mi amor Y que sabrás que te amo, como no te lo imaginás Pero ya será muy tarde, otro amor a tu parar Aquel cuartito que dejaste, otro amor a tu parar Aquel cuartito que dejaste A lo imposible de amor La mujer es enamorada, ¿dónde está? Levanten la mano ¿Dónde está la chica enamorada? La chica que ha venido con su media naranja, ¿dónde está? A yo, Noel Es que ha venido con el amor de su vida Claro que sí Vamos ahí maestro, a disfrutar Rata 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 Rata